Soy originaria de Colotlán, Jalisco, es un pueblo pequeño en la zona norte. He vivido en la Ciudad de México desde hace varios años. Yo siempre he apoyado a las chivas porque son de Jalisco. Me gusta mucho hacer deporte, digo, no he jugado fútbol a nivel profesional, básquet sí, y creo que el deporte es importante porque es una disciplina muy sana y porque además también entra el aspecto social, ¿no? Yo aproveché que tengo algunos contactos de allá. Una amiga le habló de mí a la hermana de Lemir, que es la persona que está encargada en arte y cultura. Ella me explicó que ella no lo puede decidir sola, pero que sí lo puede presentar. Entonces, la verdad, ya teniendo como esta puerta, este contacto, hicimos todo lo que pudimos para que fuera un proyecto de calidad, para encontrar un equilibrio entre lo que funciona en Latinoamérica y entre lo que funciona en el Oriente Medio, que no fue nada fácil porque el que tenemos similitudes, también tenemos muchas diferencias, ¿no? Yo quería que se oyera contemporáneo, pero quería también incluir instrumentos y arreglos que son pues muy usados allá. Y inclusive el coro que está en árabe se diseñó por tercera vez porque los dos primeros no gustaban allá. Entonces tenía que hacer algo que gustara aquí en Latinoamérica y algo en el mundo árabe. Y es a la vez un tema que nos puede conectar, que puede conectar a Latinoamérica con esta región, ¿no? Yo compuse la canción. El productor que trabajó en los arreglos hizo algunos ajustes de melodía y conté con el apoyo de un productor alemán para los sonidos electrónicos. Contamos con el apoyo de un guitarrista flamenco y también hay una voz de un hombre. Él es de la India, pero ha vivido en Emiratos Árabes, entonces conoce bien el idioma y el estilo y todo. Y la verdad, eso ayudó mucho. El proyecto en general nos tomó dos meses realizarlo. A mí me daba un poquito de temor que son países muy conservadores y pues obviamente no queríamos como que sintieran que estábamos faltando al respeto, pero tampoco queríamos que acá dijeran porque salieron así vestidas, ¿no? Teníamos que encontrar un equilibrio y solicitamos ayuda de la Embajada Saudí porque yo conocí los hijos del embajador antepasado, entonces cuando me comuniqué lo comenté y me dijeron, sí, ¿qué es lo que necesitas? La verdad se portaron súper amables porque yo necesitaba traducir del español al árabe un poema que también estuvo inspirado en la luna y en la noche porque la idea era que la canción tuviera conexión con ese poema y necesitábamos que lo escribieran. Un diplomático escribe mucho mejor que una persona normal. Entonces la verdad sí fue de mucha ayuda. Ellos nos hicieron ver que no incluyéramos shisha porque a veces en los videos del mundo árabe, ¿no? Como que la shisha es algo que se usa muchísimo y nos comentaron que las personas conservadoras lo pueden ver mal como promover el tabaquismo. Y tuvimos mucho cuidado con varias cosas. Inclusive el primer corte del video se revisó súper bien, se quitaron algunas tomas donde se veía como más exhibicionismo del que debe de haber. Entonces la verdad sí fue complicado hacer el video, pero quedamos contentos con el resultado que es lo importante. Pues mira, espero llegar a un millón de personas al menos. Si se puede más, pues qué bueno, pero sí me gustaría que al menos lleguemos a ese récord, ¿no? Yo creo que la semana que entra me voy a estar comunicando a ver qué opinaron en el comité y quiero sugerir que me den permiso de interpretarla cuando juegue México contra Arabia Saudí, que es su primer partido. El tema de no tener muestras de afecto en público a las parejas, beber alcohol solamente donde se permite, tengan cuidado también de no fumar cigarro en lugares donde no está permitido y que las mujeres pistan apropiadamente. Creo que a los hombres también se les está pidiendo que lleguen al estadio vestidos con propiedad, no puedes llegar con una camisa sin mangas. Por ejemplo, a fin de cuentas, el país anfitrión creo que tiene el derecho de establecer sus reglas. Yo la verdad no lo veo mal. Hay personas que sí están criticando mucho al respecto. Cuando yo he estado allá, he respetado y la verdad para mí es mucho mejor como tener una paz con la gente del país, ¿no? Mi pronóstico, uy, ahí sí está complicado, pero yo solo espero que México haga un buen papel. Apoyamos totalmente al equipo. De hecho, inclusive en el video estamos apoyando con el color de la selección. No sé si observaste, los niños tienen la camiseta verde, yo tengo unos velos levantando el color verde. O sea, estamos dándole todo el apoyo al equipo. Esperamos que hagan un buen papel.